Con el permiso de la Presidenta, vengo a razonar la presentación de un voto en lo particular. Todo gobierno requiere de recursos para poder cumplir con los propósitos para los cuales está constituido. Requiere recursos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, para la construcción de los bienes públicos que permitan que los ciudadanos puedan desarrollarse de manera completa. La única forma, la principal forma que tiene para hacerse estos recursos es a través de los impuestos. Los impuestos, como ya se ha dicho aquí en esta tribuna, se imponen no exclusivamente por el Ejecutivo, sino desde hace muchísimos años, el Ejecutivo a propuesta del Ejecutivo y con la representación nacional del Congreso o del Parlamento. Esto sucede prácticamente a todo el mundo. Y en todo el mundo hay acuerdos políticos que permiten la construcción de mayorías. Es evidente que aquí hay un acuerdo político y el propósito de mi intervención es tratar de sensibilizar en un solo de los temas que me parece central en la propuesta de reforma fiscal. Cuando se establece un impuesto, tiene que respetarse un conjunto de reglas, de tal forma que no resulte contraproducente en otros ámbitos. Independientemente de cuidarlas, siempre tiene efectos secundarios la imposición de una contribución. Los impuestos tienen que ser progresivos, no que se declare que van a ser progresivos, que efectivamente paguen más los que más ganan. Tienen que ser universales, tienen que aplicar a todos. No pueden aplicarse a un tipo de productos que generan un efecto y a otro tipo de productos que generan el mismo efecto no se apliquen. Tiene que haber simplicidad en el pago de los impuestos, pero sobre todo, déjenme referirme, los economistas dicen que tiene que haber neutralidad en los impuestos. Es decir, el imponer un impuesto, el imponer una contribución, no tiene que afectar o tiene que tener la mínima afectación en la competitividad. En la competitividad del mismo mercado con los productos sustitutos, en la competitividad con el exterior. Tiene que cuidar los empleos, tiene que favorecer el crecimiento de la economía. No pueden ser impuestos expropiatorios que anulan la posibilidad de obtener impuestos en el futuro porque atrofia la capacidad de crecimiento. Y tiene que haber un equilibrio en este crecimiento. Todos los impuestos deben de buscar esta neutralidad en la economía. Sin embargo, siempre tienen consecuencias. Y nosotros tenemos que ser muy claros de las consecuencias que tiene establecer impuestos. En un momento más iniciaremos votaciones y vamos a establecer varios impuestos. Desde luego que poner impuestos no nos gusta a nadie y pagarlos menos. Sin embargo, tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones en los efectos secundarios que tengan estos impuestos. Hoy en el mundo ha cambiado radicalmente. Hay una competencia global por los empleos. Si no partimos de la concepción clara que hay una competencia global por los empleos, no podemos necesariamente tener certeza de los efectos que vamos a ocasionar. Quiero referirme exclusivamente a uno de los efectos que me parece el más nocivo. A lo mejor no genera ahorita la mayor irritación social, pero no tengo duda, es el que más debiéramos de cuidar. Varias de las propuestas que se hacen aquí van a provocar, ojalá y me equivoque, van a provocar pérdida de empleos. El empleo es lo más valioso en el ámbito material que puede tener una persona. Es un medio de crecimiento y desarrollo personal. Hay incluso edades en este país, por ejemplo, perder el empleo después de los 45 años. Puede ser toda una tragedia, porque en este país tendré enormes dificultades de volver a encontrar. De manera que quiero resaltar los temas particulares en donde hay una clara afectación a los empleos. Y que esta afectación se da precisamente por esta competencia global por los empleos. La primera, tiene que ver con no hacer totalmente deducibles a las prestaciones. Hay una concepción, quizá con fundamento en la Secretaría de Hacienda, que las empresas se evaden recursos al fisco a través de pagar prestaciones de más que no están sujetas a contribución. Y entonces, Hacienda lo que propone es, bueno, no vas a poder deducir, no vas a poder llevar a gastos y confrontar con tu utilidad todas las prestaciones. Solamente, originalmente planteaba en el 42, la Cámara de Diputados con enorme generosidad lo subió en el 47. Y además corrigió un gravísimo error, porque por las prestaciones, cuando exceden los límites que la ley establece, el trabajador paga sus propias contribuciones. Ese era un argumento para que la Corte lo tumbara, pero afortunadamente se corrigió. Este tema, en primer lugar, es terriblemente regresivo. Afecta más a los que menos ganan. Un trabajador que gana dos salarios mínimos, lo más probable es que tenga un tercio de su ingreso, 33% de su ingreso, a partir de prestaciones. Un trabajador que gana cinco, siete salarios mínimos, quizá las prestaciones representen menos del 15%. De manera que esta medida afecta más a los trabajadores que menos ganan. Es totalmente en contra de los propósitos que deben de buscarse un impuesto. Pero lo más grave, lo más grave es que castiga, castiga, castiga a las empresas que más empleo generan. Es verdaderamente absurdo poner un impuesto y te cargo más si tienes más empleo. Pero lo dramático es que en esta economía global existen varias empresas cuyo costo central es la nómina. Déjenme poner un caso concreto y específico que existe en este país. Los call centers. Fundamentalmente, su costo es nómina. Sus precios son internacionales porque trabajan para empresas de cualquier parte del mundo. Generan una gran cantidad de empleos de buena calidad. Sin embargo, si se sale de costos, porque a la hora de no deducir las prestaciones, se suban sus costos 7, 8% o 10%, tan sencillo como una decisión del dueño de la empresa de moverlo a otro país. De hecho, buena parte de los call centers que tenemos en México, antes estaban en India. Logramos tener mayor competitividad. Aquí hay que hacernos cargo, si aprobamos este tema, que en particular me parece verdaderamente delicado, de poderle mirar a los ojos a los mexicanos que por esta decisión pierdan su empleo. Y en el mismo caso están casi todas las empresas de servicio. La industria manufacturera de exportación se organiza de tal forma que el costo central es la nómina. Si nosotros no hacemos deducibles la totalidad de prestaciones, no solamente grabamos a los empleados que menos ganan, con mayor proporción, sino que vamos a provocar dolor humano de personas que pierdan su empleo. Segundo, hemos construido un discurso en este país con un ánimo justiciero, con o sin razón, con sectores económicos que consideramos que no contribuyen con justicia. Particularmente, dos sectores. La industria manufacturera de exportación. Y entonces hay la clara concepción, y en cualquier entrevista con cualquier funcionario de Hacienda, se nota el sentimiento. A estos condenados, ahora sí los vamos a atravesar. Y por mí, que los atraviesen. Solamente que generan más de un millón de empleos de calidad en este país, y que son capitales que no tienen nacionalidad. Que están aquí porque México es competitivo con respecto a otros países del mundo, y que se pierde su competitividad, toman la sencilla decisión de moverse a otro país donde puedan ser competitivos. ¿Y qué le vamos a decir cuando veamos a los ojos a los mexicanos que dejen de tener empleo con ellos? A la industria maquiladora, hoy satanizada, le decimos, vamos a cobrarte el IVA por las importaciones de los materiales o bienes intermedios que tú internas al país, que vas a transformar y luego exportar en productos intermedios o terminados. Claro, ya les dimos un plazo de un año mientras nos ponemos de acuerdo cómo vamos a hacer este proceso. Segundo, te voy a cambiar el régimen fiscal. No tienes por qué tener privilegios y ahora te voy a cambiar a un régimen ordinario. Vas a subir tu tasa de captación porque no es justo que en este país tú pagues menos porcentaje de impuestos que otros sectores. Pero en este país y me consta, y aquí en el Senado está alguien que fue Secretario de Promoción Económica, se batalla para ir a conquistar fuentes de trabajo para este país. Y los conquistamos igual que los conquistan cualquier país del mundo. Hoy la política interna de Estados Unidos es reconquistar las fuentes de empleo. La semana pasada una empresa fabricante de elevadores instalada desde hace más de 20 años en Nogales, tomó la decisión de salirse e irse a una plaza de Estados Unidos porque le da una serie de ventajas trasladarse para allá. Y nosotros perdemos los empleos. Además, les grabamos las prestaciones y desaparezamos el programa Shell. El tercer sector que está satanizado y por mí satanícenlo, pero genera empleos, es la minería. Y decimos, no están pagando suficiente empleos y entonces ahora paga siete y medio por ciento de derechos sin deducir todos tus gastos. Paga el medio por ciento de tus ingresos netos si produces oro, plata o platino. Paga el doble el precio del agua. Y en este país, si explotas una mina en un sector donde no hay mucha agua, recíclala y cada vez que la usas te la vuelvo a cobrar igual. Porque así se hace. No hay ningún estímulo para la ecología. Además, te voy a poner un impuesto al carbono con la excusa... Termino, concluyo, presidente. Tenemos que pensar en los empleos. Tenemos que darle perspectiva de los empleos. Pongo un último ejemplo. Un tema, no me pronuncio sobre él, ponerle IVA al alimento de mascotas. Vamos a pasarlo de tasa cero que le devuelven impuesto a un producto que es altamente sensible al precio, que no es indispensable. lo vamos a pasar a una tasa del 16. ¿Por qué no pensamos en los empleos si lo hacemos gradualmente? Yo quiero llamar la atención a este Senado que en las reservas nos hagamos cuenta del dolor que podemos evitar, que ese es el propósito de la política. El dolor de las personas que tenemos que tener la capacidad de verla a los ojos si por nuestras decisiones perdieron su empleo, por las medidas que adoptamos, con un ánimo justiciero que está fuera totalmente en una economía global. Es cuanto, señor Presidente, y gracias por su tolerancia.